La poesía es criminal porque es una piedra en la cara de un maldito tirano. Es criminal la poesía porque son balazos que liberan la esclavitud de los niños esclavos. Es criminal la poesía porque es una bomba dosada a la limusín de la injusticia misma. El crimen es poesía porque nos acerca la libertad como nos acerca también el ritmo de las palabras. Es un crimen la poesía, un crimen tan terrible como el preguntarse a ver qué coño hace uno yendo a currar a diario, hundiendo el sueldo en transportes, viendo sonrisas obscenas de modelos entrenadas para ser deseadas al mismo tiempo que se piensa de suicidio. Hay sangre de gasolina en el sudor del pan que suda por efecto de las putas pastillas. Pero es que ¿acaso se necesita tanto? Sudor, pan, sangre, gasolina, sonrisas bastardas y diazepinas. Una orgía de vocablos que sueña que quizás un día surja de todos ellos el crimen más sanguinario jamás imaginado. El crimen de juntar palabras de un modo determinado para que quede claro que las que nos venden no nos sirven, que necesitamos las nuestras, por eso es criminal la poesía, como lo es cualquier cosa en este mercado maldito, que no sea callar la boca y asentir con la cabeza.